Este octubre están matando y matando gente, mucha gente ha muerto, no le puedo decir cuántas, son muchos, muchos, muchos. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A la par de las elecciones del domingo 2 de junio, integrantes del grupo delincuencial El Karma, originario de la comunidad de San Ojarrio Grande, ingresó al municipio de Tila y comenzó a saquear e incendiar viviendas, automóviles y todo lo que encontraba a su paso. También, según el relato de algunos testigos, asesinaron a varias personas e incluso a dos familias completas. Una de ellas, la de la maestra Guadalupe N. Abusaron sexualmente de varias mujeres, incluidas niñas. De acuerdo con testigos, también hubo quema de vehículos y varios domicilios. Han quemado muchas casas, carros, quedarse con las casas creo y dominar el pueblo, están cobrando pisos, están yendo a las tiendas a pedir dinero para que los dejen trabajar y por eso la gente ya no quiere ni trabajar porque es un pueblo chico, no sale ni para pagar piso. Según los pobladores, desde hace tiempo habían alertado que gente vestida de militar y armada amedrentaban a la población. Esta situación se pudo evitar desde 2017 o 2018. Incluso con este gobierno de 2020, después de los hechos graves que pasaron ahí, lo peor de todo, puntualizaron, es que la gente sigue atrapada en esa municipalidad, sin comida e incluso ni agua, y que no puede salir porque podría ser asesinada. Siguen los hombres bloqueando las entradas y salidas y me están avisando que ahorita están de casa en casa buscando a la gente para matarla. Solo están causando daño, han acabado con el pueblo, ya tienen muchos años que me están acabando. Y mucha gente no se sale ya porque tiene su patrimonio ahí, pero ya no se puede vivir ahí. Ya no tienen comida ni agua, nada, están viviendo muy mal. Con base en la información histórica, la problemática en Tila comenzó con la disputa de más de 200 hectáreas de tierra, pero fue en 2015 cuando la situación se salió de control. Tras un fallo, el ejido ganó o recuperó esta cantidad de tierra. Sin embargo, cientos de pobladores habían comprado un patrimonio ejidatarios y fincado sus hogares ahí. Por lo tanto, la opción que quedaba era un cumplimiento sustituto de sentencia y que el gobierno pagara una reintegración y otra cantidad de dinero, cosa que no ha sucedido. Han matado a mucha gente y no nos llega la ayuda. Hemos pedido ayuda con el gobierno, del municipio, del estado, del país y nada. Y sigue quemando casas. Ahí sigue sufriendo la gente. Ayúdenos, por favor. Por eso al gobierno, de veras, señor gobernador, atienda mi petición, por favor. De veras, atienda mi petición. Mande usted a la fuerza pública. Es urgente y es necesario. Por favor. Mande usted a la fuerza pública. Mande usted a la fuerza pública.